Yo, Paloma, te recibo a ti, Fernando, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Gracias por ver el video. Nothing in the world is going to beat this high. I've been searching for all of my life when I'm with you. Oh, it's funny to think we should know. Oh, and it's love when we've lost control. Maybe for once I can finally find my home. When I'm with you, there's no reason for why. I'm intoxicated by your side. Nothing in the world is going to beat this high. I've been searching for all of my life when I'm with you. Oh, 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 oh. When I'm with you, oh, 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 oh. En ese vestido blanco, no puedo resistir No puedo perder esto cuando estoy con ti Ahora puedo ver todo alrededor de mí Cuando estoy con ti Cuando estoy con ti Cuando estoy con ti Cuando estoy con ti No hay razón por qué Estoy intoxicado por tu lado Nada en el mundo va a ser así Estoy buscando todo mi vida Cuando estoy con ti Cuando estoy con ti Cuando estoy con ti No hay razón por qué Estoy intoxicado por tu lado Nada en el mundo va a ser así Estoy buscando Yo aquel en el mundo va a ser así No hay razón por qué Estoy perdido Disculpen No hay razón por qué 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 No hay razón por qué